Fueron 32 los jugadores que participaron en este torneo digital en representación de los 32 países que estarán compitiendo en el Mundial de Qatar. Hoy tenemos el primer Mundialito Gamer CPC, una actividad que organizamos en el marco de Halloween con población joven en torno al Mundial de Qatar 2022. Hoy tenemos 32 participantes que fueron seleccionados al azar después de una lista de inscripción que hicimos por internet a través del BIT. Seleccionamos 32 que representan cada uno a una selección clasificada al Mundial de Qatar 2022. Sí, afortunadamente hemos contado con muy buena participación, tuvimos una lista de inscritos gigante, nos tocó dejar por fuera a muchas personas, pero la buena noticia es que vienen más versiones del Mundialito Gamer. Félix Macías se quedó con el título del Mundialito Gamer en representación de Marruecos en la final donde venció a Uruguay. Esto refleja lo que vamos a encontrar a disposición en el Centro de Emprendimiento BIT de la Comuna 7. Recuerden que ahí en la Comuna 7 habrá un Centro de Emprendimiento donde se podrá aprender de programación de videojuegos, de diseño, de muchas cosas de robótica electrónica, precisamente en el marco. Un ejercicio hecho con el CPC es precisamente brindar lo que podrían encontrar dentro del Centro de Emprendimiento dentro de muy poco. Este evento fue organizado por el Centro Popular Comercial, mismo que fue sede de los encuentros y el BIT Barranca Bermeja. Como modo de recreación, la verdad para los jóvenes de Barranca Bermeja viene de forma satisfactoria y como un programa, bueno, resulta siendo eso, buscar formas de inclusión para los jóvenes, formas sanas, innovadoras, se puede llamar de esa forma. Estos eventos se hacen con la finalidad de dinamizar y mostrar los diferentes deportes no convencionales que se desarrollan en el distrito.